En 2015, a finales de 2015, a las mujeres en la Unión Europea ya son las principales aportadoras en el 37% de los hogares. El aumento arranca con la crisis y continúa creciendo, pero sigue la brecha salarial. Especialmente porque se habla de familias hogares en las que la mujer emparejada y madre de familia busca con ahínco empleo. Esto es lo que os he dicho. Salieron de sus hogares o, si no, aumentaron las horas de trabajo porque sus parejas se habían quedado en paro. Y esto lo hicieron de manera obligada y sujetas en muchos casos a explotación.